Esto es Teleregión Noticias con Heidi Xiomara Ramírez. Titulares en Teleregión Noticias. Madres de Sopetrán denuncian que fueron estafadas con la promesa de una vivienda. Así ha sido el trabajo del personal de salud del hospital de Dabeiba en medio de la tragedia. Doña Ángela Willes habla sobre la decisión de donar los órganos de su hijo Jacobo. Pobladores de Peque tuvieron la visita de un venado en sus casas. Alcalde de Cañas Gordas estuvo de visita en el túnel Guillermo Gaviria Echeverri. En el municipio de Olaya están estrenando comisario de familia. Estudiantes de Aureaquí regresaron a los salones de clase. Alcalde Felipe Pardo escuchó las necesidades de los habitantes de Juan Paulo II y Las Brisas. Hasta el próximo miércoles estarán pagando el beneficio de Colombia Mayor en ANSA. Administración de México habla sobre los trabajos que vienen realizando en las vías que han resultado afectadas por la ola invernal. Con un proyecto de renovación de café en Buriticale apuntan a mejorar las condiciones de los caficultores locales. Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez estuvo en Dabeiba donde se comprometió con la comunidad. Equipo de microfútbol de Santa Fe de Antioquia saca la cara por el departamento. En Cañas Gordas empiezan a consolidar la oficina de turismo. En Olaya realizaron la segunda feria de emprendimiento y productividad. Encuentra en Muebles y Electrodomésticos el portal, todo lo que necesitas para tu hogar, con crédito fácil y domicilios para entregar en todo el occidente. Llámanos al 311-615-5147 y al 321-560-0558 o búscanos en la calle 13 al frente de la terminal de transporte en Santa Fe de Antioquia. Muebles y Electrodomésticos el portal. Conductores de Santa Fe de Antioquia no aguantan la cantidad de huecos que hay en la vía nacional y le pidan a Aymar que intervenga antes de que alguien pierda la vida en uno de ellos. Don Javier Rodríguez es uno de los tantos conductores santafereños que ha visto su vida en peligro por culpa de la trocha en que se ha convertido la vía nacional. De verdad que hay muchos huecos, inclusive he estado en punto también de accidentarme por estar esquivando a un hueco de esos, los otros que van atrás le da por chocarse. Y he estado pues mirando estos huecos desde Canaloa para acá, no hay por dónde andar. Entonces como ustedes pueden ver la carretera, hay un pedacito de un metro bueno y el resto está malo. Hasta que no haya un muerto, ahí sí corren a tapar los huecos. Es lo que comentan los conductores que diariamente transitan por esta zona. La problemática aquí en esta carretera, lo que pasa es que hay muchos huecos y nosotros como a través de servicios públicos tenemos que estar desquitándole muchos de los huecos y de pronto una casualidad, de pronto puede haber un accidente. Y aquí en vía no vienen a tapar hasta que no hayan muerto, ahí sí corren a tapar todos los huecos. Teleregión Noticias se contactó con Devimar, concesión vial encargada de este tramo de la carretera, para conocer su posición sobre los reclamos de la ciudadanía y desde allí nos pidieron enviarles un correo con las preguntas correspondientes que hasta el cierre de esa edición no fueron respondidas. Madres cabeza de familia del municipio de Sopetrán denuncian que fueron víctimas de una presunta estafa inmobiliaria. Un grupo de madres cabeza de familia de Sopetrán denuncian que fueron víctimas de un presunto caso de estafa inmobiliaria ocurrido a través de la Junta de Vivienda Nuevo Paraíso. En la documentación que tienen en su poder, aparece que en un lote ubicado en el sector Aguamala de la localidad, se desarrollaría un proyecto habitacional de 56 soluciones de vivienda. Supuestamente, entre comillas, nos iban a entregar las casas construidas. Nos mostraron unos planos, nosotros tenemos los planos. En el lote donde se tenía planeada la construcción, aseguran las denunciantes, hay algunas personas que tienen las escrituras, mientras que a otras las dejaron sin ellas. Telerregión Noticias consultó a la administración municipal sobre este tema e indicaron que ellos, hace ya varios meses, iniciaron con una investigación sobre el particular. En vista de la cantidad de denuncias presentadas por la gente afectada en esta urbanización, la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Diego, decidimos tomar parte en medida de lo que nuestras facultades nos permiten. Decidimos empezar una investigación de qué es lo que había sucedido para contar a la comunidad realmente a qué se podía atender en este proyecto. Para nosotros fue sorprendente enterarnos de los movimientos que se habían hecho con estos tipos de resoluciones, generando unos niveles de vivienda que realmente nunca existieron, pero que era también nuestra responsabilidad como administración municipal contarle a la ciudadanía y a nuestra comunidad subletánea realmente qué es lo que estaba pasando. Desde esta dependencia municipal invitan a los ciudadanos a tener cuidado con las propuestas de vivienda que puedan llegar a sus oídos e indagar con las autoridades competentes. Extendemos una invitación desde la Secretaría de Planeación y la Administración Municipal, que cuando se escuchen rumores de proyectos de vivienda de interés social, de proyectos urbanísticos, la Administración tiene sus puertas abiertas para brindar asesoría y acompañar a nuestra población subletranera para que no se vean afectadas por situaciones parecidas a las de Nuevo Paraíso. Las oficinas de la Secretaría de Planeación se encuentran ubicadas en el segundo piso del Palacio Municipal. Médico del Hospital de Davidba cuenta cómo ha sido el trabajo con los damnificados que dejó la avalancha que afectó el municipio. Un trabajo incansable y desinteresado, así ha sido la labor que han venido realizando médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y demás integrantes del personal de salud del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el municipio de Dabeiba. Al día siguiente, con un equipo estuvimos allá, prestando inicialmente una actividad de rescate. Fue muy emotivo ver cómo como equipo logramos sacar un niño en una condición de discapacidad total, con una señora, iba en un autobús con una señora que les era imposible caminar más de tres kilómetros con el lodo hasta casi la cintura. Logramos sacarlo hacia el municipio de Uramita y por fortuna hoy se encuentra en buenas condiciones de salud. No han importado las extensas jornadas de trabajo, las pocas horas de sueño y las largas caminatas que han tenido que realizar para llegar a las familias campesinas e indígenas que han requerido de la misión médica. Desde nuestro hospital se ha venido prestando una misión médica, día a día estamos asistiendo a los albergues con médicos, con enfermeras, a prestar atención médica a población dirigida como lo es los ancianitos, las personas de la tercera edad, niños, maternas y sin discriminar a todas las personas que necesiten de atención médica. La tragedia de Dabeiba dejó a más de 600 personas damnificadas, 22 heridos y 8 sin vida. Doña Ángela Huiles habló con Teleregión Noticias sobre la decisión de donar los órganos de su hijo Jacobo Cifuentes Huiles. Fue un niño muy feliz, fue un niño muy alegre, desde pequeño lo educamos como con esa alegría. Como un joven alegre, amante a la agropecuaria y con unas ganas inmensas de ayudar a los demás, es como doña Ángela Huiles recuerda a Jacobo, su hijo, que el pasado 13 de noviembre sufrió un aneurisma cerebral que lo separó para siempre de su madre. El viernes 13, él se fue hacia Medellín a Mercar y por la tarde se traía a la compañera, a María Camila, porque ella trabaja en Medellín. Entonces se fue y normal, dejó el carro en la casa de ella y cogió la moto de ella y se fue a hacer un mandado al centro. Y después donde un hermano mío, y estando allá le dio un fuerte dolor de cabeza, pero de esos dolores fuertes, inmediatamente mi familia lo llevaron al Pablo Tobón, que queda ahí al frente. Le hicieron todos los primeros auxilios, le hicieron los exámenes y después lo remitieron al San Vicente de Paul para los neurólogos de allá. Y ahí le lucharon porque ellos decían que por qué él tan joven con eso y que iban a, pues lucharon para salvar esa vida. Porque, pues todo el mundo dice que al que le da aneurisma de 100 se salva uno. Y yo guardaba la esperanza de que mi hijo se fuese a salvar, yo guardaba la esperanza. Cuando me dijeron que se había agravado, yo se lo entregué a la Virgen y a Dios Nuestro Señor. Porque si él quedaba vivo, quedaba con muchos problemas cerebrales, inclusive pronto sin conocerme a mí. Aunque Doña Ángela en algún momento le comentó a su hijo sobre lo que quería hacer con sus órganos cuando ella falleciera, él nunca le mencionó nada al respecto. Nunca, nunca hablamos, Jacobo nunca hablaba de muerte. Antes él era temeroso, me cuidaba demasiado a mí ahora en la pandemia porque, pues esa juventud y esa alegría de él nunca. Solo ahora en la pandemia que yo me ponía a ver videos de mis artistas, recuerdo que un día estaba viendo a uno de mis artistas, Rafael, que también le hicieron un implante de riñón. Entonces yo le dije, ay hijo, cuando yo me muera, dona mis órganos para que otra persona, lo que le sirva. Entonces se rió y me dijo, mami, usted ya tan vieja, esos órganos están más viejos. Y se burló de mí. Pero en ese momento se estuvo burlando de mí, no habló cuando, mami, si yo me muero, tal cual. No, jamás, él nunca hablaba de muerte. Sin embargo, doña Ángela no se imaginaba que los órganos que le dieron tanta vitalidad y alegría a su hijo se perdieran en un cementerio. Y por eso tomó la decisión de donarlos y así salvar la vida de otras personas. Yo dije que de ver esa vitalidad y esa alegría de mi hijo descomponiéndose en un cementerio o cremándolo, yo más bien lo donaba para que otras vidas siguieran. Y le cuento que me lleno de mucha satisfacción, porque el tipo de sangre de mi hijo era de los escasos. Y ya había una filota de personas haciendo fila para los órganos de él. Y en los dos días que hacen esa, me informaban que ya estaban, ya habían sido donados los dos riñones, el hígado. El último que me di cuenta fue el corazón. El corazón fue a las cinco de la tarde del sábado a una señora. Y así como le digo, eso me llena como de más ganas de vivir y de pues como saber que la alegría de Jacobo continúa. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con más información en Teleregión Noticias. Este 13 de diciembre regresará a Tínele, al precio navideño. Recargado de grandes premios, un televisor de 43 pulgadas, una freidora de aire, una nevera llena de productos, un marrano de 60 kilos. Se entregarán mercados y muchos premios más. Tendremos artistas invitados, comerciantes y alcaldes del occidente antioqueño. Comparte en familia la magia de la Navidad y gana espectaculares premios con Teleregión. Un canal para el occidente antioqueño. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, tienes hijos entre los 5 y los 11 años de edad y tus ingresos familiares no superan los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, reclama un kit escolar. Prepostúlate en app-medios-servicios.confenalcoantioquia.com slash kits slash. Elige día, hora y lugar de entrega en tu municipio. Aprovecha este gran beneficio. Informes en el 853-4444. Si necesitas arrendar, comprar o vender, comunícate con la Inmobiliaria Occidente Antioqueño. Ofrecen arrendamientos y ventas de apartamentos, casas locales, lotes, terrenos y fincas. Diseños arquitectónicos, estructurales y de interiores. Trámite de licencias de construcción, asesorías y asistencia jurídica. Elaboración de contratos, desenglobe, derechos de petición y tutelas. Estamos ubicados en el municipio de Sopetrán, en el parque principal, en la calle 10, número 920. ¡Contáctanos! Tenemos alianza con Mundo Tours. Inmobiliaria Occidente Antioqueño. Tus sueños y patrimonio en manos expertas. Químicos JD, un servicio con experiencia para atender todo el occidente antioqueño. Trabajamos en el diseño, la construcción y la restauración de piscinas y jacuzzis. También encontrarás línea de aseo, elementos de seguridad, accesorios y mantenimiento para piscinas, agua potable, aguas residuales, materiales electrónicos y equipos de filtración. Además, ofrecemos productos de aseo y aromatizantes. Estamos ubicados en la variante calle 11, número 502, Santa Fe de Antioquia. O los puedes encontrar en los celulares 314-530-6371 o 319-623-3141. Químicos JD, todo en un solo lugar. Hasta el centro de convenciones, ubicado en las inmediaciones del sector Guillermo Gaviria, llegó el alcalde Felipe Pardo para escuchar las necesidades de la comunidad y darles una pronta solución. En esta oportunidad estamos aquí en el centro de convenciones, en el sector de Guillermo Gaviria, con la comunidad de Juan Pablo II, con la comunidad de Las Brisas, con la comunidad de Nuevo Santa Fe, con todas las comunidades que se han acercado y los líderes de la Junta de Acción Comunal y demás personas a poder dialogar y poder encontrar siempre salidas a las muchas dificultades que tenemos. La reunión se realizó en el marco del programa de diálogos comunitarios de la Administración Municipal. Estoy muy contenta que el señor alcalde nos visitó para mirar en qué proyecto nos puede colaborar acá, aquí en el barrio Juan Pablo II. Muchísimas gracias. Hombre, qué bien que el señor alcalde llegó acá al barrio Juan Pablo II, escucha a la comunidad de las necesidades y estamos muy contentos por su actitud con esta pandemia que tenemos y llegó ante nosotros a oírnos las necesidades. Vamos a esperar a ver qué resuelve sobre las necesidades de nosotros. El alcalde Pardo seguirá recorriendo barrios y veredas de Santa Fe de Antioquia para conocer de primera mano las necesidades de los santafereños. En el municipio de Peque han estado avistando hermosos venados, ejemplares de la fauna silvestre que habitan en el territorio. Las autoridades nos hablan de la importancia que es cuidar estos animales en su hábitat. Habitantes de la vereda Nueva Allanada, en el municipio de Peque, tuvieron el privilegio hace pocos días de ver muy cerca de sus casas un venado cola blanca, especie de fauna silvestre con gran importancia para el ecosistema de la región. En los últimos días hemos evidenciado el avistamiento de algunas especies salvajes en el territorio, como lo fue un venado de cola blanca en la vereda Nueva Allanada del municipio de Peque, como también lo hemos evidenciado en otros avistamientos en otras veredas de nuestro territorio, como lo hemos visto en algunas redes sociales. También hemos observado la aparición de osos de anteojos y algunos felinos, como son tigrillos, celotes y pumas en el territorio. Es muy importante, en este caso, el venado de cola blanca en el territorio, porque es un diseminador de semillas. También se convierte en el alimento de algunos felinos y se evita de esta manera que los felinos ataquen a los animales domésticos. A través del Sistema de Gestión Ambiental Municipal, SIGAM, y el acompañamiento de la Autoridad Ambiental de la zona, que para este caso es Corpo Urabá, decenas de pequenses han sido capacitados sobre la importancia de conservar y respetar todas las especies de fauna silvestre que habitan en este bello municipio. Cuando encontremos, por algún motivo, o realicemos el avistamiento de este tipo de mamíferos, sobre todo el tema del venado, invitamos a las personas para que no los persigan, para que los conserven, para que no los capturen y mucho menos los cacen. También todas las diferentes especies de mamíferos y aves que hay en el territorio, porque se convierten en un eslabón estratégico de nuestros ecosistemas. Estamos en una zona estratégica como es la zona amortiguadora del Paramillo y el parque natural del Paramillo, donde habitan o es el hábitat de cada una de estas especies. Invitamos a la comunidad entonces para seguir tomando conciencia de la conservación y la importancia de la conservación del medio ambiente y de la fauna silvestre. Además de los venados, en el municipio han sido avistados pumas, ocelotes, tigrillos y osos de anteojos. Un joven abogado es el nuevo comisario de familia en el municipio de Olaya. El municipio de Olaya tiene un nuevo comisario de familia. El abogado especialista en Derecho de Familia, Jorge Enrique Quintero Tamayo, oriundo del corregimiento de Sucre, es quien asume el cargo en el municipio. La comisaría de familia, como autoridad administrativa, tiene como propósito promover, garantizar y fortalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y adicionalmente de los demás miembros de la familia. Nos permitimos conservar y fortalecer esa corresponsabilidad como trabajo conjunto entre la familia, la sociedad y el Estado, para que ellos, los niños, niñas y adolescentes, puedan disfrutar de entornos protectores que garanticen su pleno desarrollo y el ejercicio de sus derechos. Jorge Quintero tiene una amplia experiencia como funcionario en la rama judicial, y dentro del municipio ha actuado como inspector y personero. Desde los servicios que se prestan en el área de la psicología, se ofrece, primero, asesorías a la comunidad en general, segundo, desarrollo de talleres psicoeducativos, reflexivos y de sensibilización en temas de prevención y fortalecimiento familiar y comunitario, apoyo a los procesos de verificación de niños, niñas y adolescentes, realización de valoraciones y entrevistas que ayudan al restablecimiento de los derechos, y finalmente, tenemos seguimiento a los casos que se dirigieron. Las comisarías de familias son instituciones creadas para brindar apoyo a las diversas familias, ya sea desde un ámbito jurídico o psicosocial, habilitando a sus miembros en el ejercicio de sus derechos y la exigibilidad de los mismos. Como la ola invernal ha afectado varias vías en el municipio de México, la Administración Municipal nos explica cuáles son los trabajos que ha hecho para mejorar el tránsito por estas vías. Ferreagro San Miguel, estamos ubicados a una cuadra del Parque Principal de México, salida a la ciudad de Medellín, teléfono 856-2093. En Ferreagro San Miguel encuentras todo para el campo y la construcción. Debido a la ola invernal, el municipio de México se ha visto afectado por obstrucciones en la vía principal, Medellín-Evejico-Evejico-Sevilla. Por eso, la Administración Municipal ha tomado acciones para subsanar estas afectaciones. En la vía principal hacia el municipio de México hemos el derrumbe que afectó la transitabilidad por tres días, ya está en un 90% de remoción, ya podemos transitar libremente, pero con precaución, recomendamos que no sea en horas de la noche donde se están presentando las precipitaciones más elevadas. Y en la vía que va desde la cabecera municipal al corregimiento de Sevilla, tenemos restricción para vehículos pesados. Esto ha sido un trabajo mancomunado en apoyo con la Gobernación de Antioquia, el DAPAR y la Administración Municipal de México. Durante todo el proceso de afectaciones sobre la vía, tuvimos visita del DAPAR, acompañamiento del DAPAR, y la Gobernación ha estado presente en tema de maquinarias y de estudios sobre la vía para evitar estas afectaciones. Aprovecho esta oportunidad para invitar a la comunidad mexicana a tener mucha precaución. Se nos viene una ola invernal en diciembre, vamos a tener un 40% de aumento en la actividad de lluvias. La invitación es para que tanto habitantes del municipio como visitantes tomen precaución en la vía y en el momento de alguna afectación comunicarse con el Cuerpo de Bomberos o la Secretaría de Planeación. Desde el municipio de México, informó para Teleregión Noticias, Juan Carlos González. Estudiantes de 11 en el municipio de Aureaquí ya regresaron a clases presenciales. Con un número reducido de estudiantes por salón y protocolos de bioseguridad, retomaron clases los estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa La Milagrosa del municipio de Aureaquí. Hemos optado por aceptar la alternancia educativa propuesta por Secretaría de Educación y el Ministerio con el fin de poder traer de 20 estudiantes que hay del grado 11, hay 17 en la presencialidad y 3 trabajando desde casa. Y esta experiencia permite que los estudiantes vengan a la institución a reforzar conceptos, cosas que hayan quedado de pronto pendientes académicamente, y se hace solamente con el grado 11, dado que es el grupo que recibe grados de bachiller. Para Luis Manuel Urrego, el personero estudiantil, es importante este regreso, ya que ayuda como piloto para el retorno a clases del próximo año, y también para ellos como grado 11, poder reforzar y acceder a la educación superior. Es importante el regreso a clases porque pienso que nos da una apertura, sobre todo para los estudiantes que llegan el próximo año, para entrar de pronto un poco más organizados, y para nosotros es un gran beneficio porque nos ayuda a terminar este año un poco más, con un orden más claro, y con el objetivo que tenemos todos, que es graduarnos. Algunos docentes expresan preocupación por la falta de personal de aseo contratado por la Gobernación de Antioquia, ya que en este tiempo es indispensable el servicio. Hemos venido trabajando y llevando a cabo los protocolos de bioseguridad de la institución educativa La Milagrosa del municipio de Abreaquí. No obstante, habría que señalar que todavía hacen falta garantías por parte de las diferentes instancias, específicamente la institución educativa en estos momentos no cuenta con un personal de aseo contratado, es un servicio indispensable en este momento de pandemia, y que por el momento ha sido sustituido por el personal de servicios varios. Desde el municipio de Abreaquí, informó Yesis Gómez. Vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más información en Teleregión Noticias. Llena de color y vida tu espacio preferido en el vivero Tierra Prometida, que tiene todo lo que necesitas, plantas ornamentales y forestales, toda clase de árboles frutales, palmas, curazados, swingla, grotos, tumbergias, jardín para interiores, abono orgánico, químico y semilla de grama. Y para que adornes tu jardín, piedra de todos los colores, materas y figuras en Ráquira. Hacemos domicilios, contáctenos en Santa Fe de Antioquia al 853-5706 o 312-878-9258 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 7 a 4 de la tarde. Vivero Tierra Prometida. Ahora, a Teleregión Noticias puedes enviarnos tus videos de forma horizontal de quejas o reclamos desde cualquier rincón del occidente antioqueño al WhatsApp 321-656-9275 o al correo laquejaciudadanateleregion.com Porque Teleregión Noticias es la voz del occidente. En Piscinas Agua Azul inundamos tu mente de ideas para que tengas la mejor zona húmeda. Construimos y reparamos piscinas, turcos y jacuzzi. Vendemos productos químicos, accesorios, tubería PVC, motobombas y productos de aseo. Búscanos en la entrada principal de San Jerónimo, diagonal a la bomba Texaco, en el local 3. Somos Óptica Soluciones Visuales. Nos especializamos en examen de ojos computarizado realizado por un profesional de la salud visual optómetra. Vendemos lentes optálmicos, deportivas, gafas de sol, lentes de contacto y hacemos reparaciones. Realizamos jornadas de salud visual a nivel empresarial o municipal. Escríbenos, llámanos o búscanos en el Parque Principal de Santa Fe de Antioquia, en el Centro Comercial La Contaduría, local 16. Óptica Soluciones Visuales. Todos los jueves tendremos un descuento en la hotelería, un descuento en los bares, un descuento en los restaurantes que pertenecen a este grupo. Y eso queremos hacer partícipe a Santa Fe de Antioquia. Para que sepan que son establecimientos que también están abiertos a ellos, a sus familias, a sus colaboradores. Y de esta manera mover más la economía de nuestro municipio. CFA celebra 20 años con sus asociados y ahorradores. Abre tu CDT 2020. 20 premios para entregar. 10 bicicletas eléctricas. 7 televisores. Un bono de 50 millones para tu carro. Un bono de 5 millones para tu moto. Y un bono de 20 millones en efectivo para realizar ese sueño de viajar, ahorrar o pagar deudas. Ahorra, participa y gana. CFA Cooperativa Financiera. Mi corazón. Cuatro condiciones de campaña. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autorizado Coljuegos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez estuvo de visita en el municipio de Dabeiba, donde ya hace más de dos semanas se presentó una avenida torrecial que afectó a la comunidad rural. El pasado jueves 26 de noviembre se llevó a cabo la visita de la señora vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez al municipio de Dabeiba, en compañía de funcionarios del Gobierno Nacional y Departamental, quienes, de manos del alcalde municipal Leito Núrrego Durango, revisaron la situación en la que se encuentran las 317 familias afectadas por las fuertes lluvias del pasado 13 de noviembre. Efectivamente, fue una visita muy agradable, muy esperanzadora, una visita muy, pero muy humana. La vicepresidenta estuvo recorriendo los albergues, saludando a las personas, integrándose con las mujeres, visitando nuestro hospital, dando una voz de aliento. Al término del recorrido por los albergues, reunión con mujeres y visitar el hospital de la localidad, la vicepresidenta hizo varios anuncios de importancia. Dentro de los distintos temas que estuvimos aquí analizando, sin duda la prioridad es garantizar una ubicación estable, una ubicación digna de todas estas familias, tanto en la coyuntura, de manera temporal, como sobre todo después una ubicación permanente. Hemos acordado precisamente que para todas estas 215 familias que tenemos en este momento en los albergues, vamos a dedicarnos de manera prioritaria a definir ese sitio en el cual van a pasar los próximos meses y ojalá los próximos años. Estamos viendo la posibilidad de un predio que el señor alcalde Urrego ha conseguido, si ese predio cumple con todos los requisitos en los cuales se puedan ubicar estas familias. Por su parte, el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, ratificó el compromiso adquirido por la gobernación del departamento con el municipio de Dabeiba desde el primer momento de la emergencia. No los vamos a dejar solos, alcalde. Vamos a seguir presentes, acompañándolos de la mano de toda esta institucionalidad. Tenemos un reto, una enorme responsabilidad en acompañar a todas las personas damnificadas de esta tragedia a restablecer sus proyectos de vida. No los vamos a dejar solos. Muchas gracias. El alcalde de Dabeiba, Leito Urrego, en nombre de la comunidad dabeibana y de su equipo de trabajo, con un Dios les pague, agradeció el acompañamiento que ha recibido de la gobernación y de presidencia. Cuando yo sobrevolé el lugar de la tragedia, prácticamente se me hizo un nudo en la garganta porque era una inmensidad. Yo dije, yo solo no soy capaz. Pero al ver la presencia de las instituciones, del departamento, de la nación, eso nos da una luz de esperanza, eso nos hace sentir orgullosos de ser colombianos y de nuestro dirigente, de nuestro gobernador, de nuestro presidente y de nuestro vicepresidente. Dios los bendiga. Un Dios les pague por siempre. Vamos con información económica en Tele Región Noticias. Necesitas concentrado para tus mascotas y cuidos en general? Pollos de engorde, medicamentos veterinarios e insumos para el agro? No busque más. En la Agropecuaria Biofinca lo tenemos todo. Somos distribuidores de soya, finca y agrinal. También hacemos domicilio. Búscalos en la calle del Comercio y en la variante en la calle 13, número 1054. Agropecuaria Biofinca, 17 años de servicio a la comunidad. Para evitar que los abuelitos del municipio de Enza se aglomeren para recibir el pago del programa Colombia Mayor, la Administración Municipal organizó un cronograma para la entrega de este beneficio que va hasta el miércoles 2 de diciembre. Desde la Administración Municipal, a cargo del Dr. André Felipe Holguín Múnera, se están realizando los pagos del programa del adulto mayor. Para estos pagos se asignaron días específicos para cada una de sus veredas y de esta manera garantizamos que no se presenten aglomeraciones en nuestro municipio. Estas ayudas estatales, aseguran los beneficiarios, son un apoyo muy grande porque no se encuentran trabajando. Estamos muy contentos porque nos han fallado cada mes. Los pagos nos sirven para comprar comidita, porque nosotros no tenemos empleo de ninguna clase. En el municipio de Enza hay cerca de 500 adultos mayores que están siendo beneficiados con este programa del Gobierno Nacional. ¿Qué es la competencia que le corresponde al municipio? Es orientar, mirar la consecución y la parte logística para que los adultos mayores puedan acceder al subsidio de manera efectiva. Entonces corresponde hacer monitoreo, corresponde ubicar a las personas mayores, comunicarles de manera telefónica, via WhatsApp o de manera presencial, que se acerquen al punto gana en las fechas que indica el ente nacional el pago de nómina. En esta época le correspondió desde el 27 de noviembre hasta el 4 de diciembre, que son los primeros ocho días calendario. Esta nueva jornada del programa de Colombia Mayor finaliza con los abuelitos del corregimiento de Winter y la vereda Iguina. La Administración Municipal de Buriticá avanza en un proyecto de renovación de café en la localidad. Como ven en las imágenes, estos germinadores hacen parte del proyecto de renovación de cultivos cafeteros en Buriticá, con más de 300 beneficiarios que participan, asesorados por la UMATA, para tener en próximas cosechas un café de mejor calidad, rendimiento y de gran sostenibilidad económica. Con el programa de café tenemos varios semilleros y germinadores comunales, para que sean ellos los que se empoderen de este gran proyecto, nuestra meta en el plan de desarrollo es apoyar a sembrar 500 mil árboles de café. Ya iniciamos con estos germinadores en las distintas comunidades, vemos una motivación muy grande en las distintas veredas. En este proyecto participan beneficiarios de las veredas La Vega, Sopetrancito, Guadual, Las Brisas, Travesías, Palenque, Cordillera, El Ciento, La Fragua, Llano Chiquito, Costas, El León, Chunchunco, Sincierco, Alto del Obispo y los corregimientos de Huarco y Llano de Urarco. El proyecto renovación de cultivos cafeteros es un proyecto que hace parte del programa seguridad alimentaria y silboagrícola. La UMATA viene desarrollando este año 17 semilleros comunitarios. Con aquellas veredas que una vez se inscribieron en el proyecto, superaron 10 personas interesadas por vereda en el proyecto. La semilla que sembramos en todo el municipio es Cenicafé 1, es la generación ya la última que sacó Cenicafé. Es un café de porte bajo, de muy buena calidad, en donde nosotros podemos trabajar, las personas que deseen, podemos trabajar con cafés especiales. Esto nos puede dar también este plus del proyecto. 120 kilos de semillas Cenicafé se distribuyeron entre todos los germinadores para finalmente sembrar 100 hectáreas. Se estima que en tres años este proyecto esté en etapa de producción. Pues estoy muy contenta con este proyecto de germinadores porque realmente es una colaboración y realmente a mí me ha gustado mucho trabajar con el café. Es algo que nos mejora la vida porque como nos dice el mismo técnico, es algo que vamos a sacar un café de buena calidad de aquí en nuestra vereda. Bueno, importante que a través de la UMATA pues nos mande aquí la asistencia técnica para animarlos, para hacerle seguimiento a que todo nos salga bien y todos les saquemos en verdaderamente provecho a este gran proyecto. Esta cafetera que está ubicada en la vereda Sin Cierco, también queremos informarles que son más de 300 personas beneficiarias con este proyecto de renovación de cultivo de café. El gran proyecto también es apostarle a la economía a base de un cultivo tradicional en nuestro municipio de Uriticá, como lo es el café, apoyado por la administración municipal. Para Teleregión Noticias informó Guillermo León Ramírez López. Alcalde de Cañas Gordas estuvo recorrido por los trabajos del túnel Guillermo Gaviria Echeverry, que traerá desarrollo y oportunidades a la región. En compañía de varios integrantes de su equipo de gobierno y concejales del municipio, el alcalde de Cañas Gordas, Aicardo Antonio Urrego Úsuga, realizó un recorrido por el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, conocido como Túnel del Toyo y por varias de sus vías de acceso. Es una forma de describirlo como una obra majestuosa, de gran impacto para el desarrollo del departamento, para el occidente y para el orador antioqueño. La tecnología hoy ha avanzado muchísimo y le impacta a uno muchísimo poder llegar a estas montañas, donde era muy difícil ingresar y poder hacerlo a través de estos túneles, y además saber que próximamente vamos a estar podiendo pasar por acá nuestro desarrollo de esta región del occidente y Echeverry. Entonces, con gran alegría poder ver el avance que va a esta obra y que creo que en este gobierno que estamos, el doctor Aníbal Gaviria y esta administración, vamos a poder conectar y vamos a poder dejar avanzada esta mega obra para esta región del occidente. Durante la visita a esta mega obra y al ver los avances que tiene esta importante construcción, tanto el mandatario local como sus funcionarios reconocieron la importancia de esta mega obra para su localidad. La importancia que tiene esta obra es lo que nos va a acercar al municipio de Medellín y lo que nos va a acercar al duro antioqueño. Pero adicional es la importancia que tiene para el desarrollo del municipio, porque vamos a cambiar nuestra cultura, porque vamos a tener la posibilidad de ingresar en otra área, pinta al turismo y poder poner al servicio nuestra capacidad productiva. Sin duda uno de los principales beneficios es la reducción en el tiempo de transporte entre Medellín y el duro antioqueño con los puertos que se están desarrollando allí. Esto nos ayudaría como municipio a poder dinamizar nuestra economía, a tener una mejor comercialización de los productos hacia el extranjero, y poder decir que estamos más cerca de Medellín y el duro antioqueño. Este megaproyecto conectará las conexiones Mar 1 y Mar 2 y permitiendo una comunicación más rápida entre los municipios del occidente lejano con la ciudad de Medellín. Vamos a una tercera pausa y ya volvemos con información deportiva en Teleregión Noticias. La Asociación de Medios de Comunicación, ASO Redes, los invita a escuchar el informativo Antioquia y sus regiones, que se emite el día miércoles de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía, por 40 emisoras del Departamento de Antioquia, con la dirección de Juan Guillermo Cano Vargas y el apoyo periodístico de Yuli Quicenomaso y Carlos Alberto Cardona Giraldo. Este y todos los jueves aprovecha los descuentos y promociones de hoteles, bares y restaurantes de Santa Fe de Antioquia. Sale y disfruta tu ciudad, porque el jueves es más divertido, más familiar, más bohemio, más local. Te invitamos a ser un futuro gigante CFA y aprender de forma divertida con su nuevo amigo Aflatún. Los futuros gigantes CFA y Aflatún te enseñarán cómo y dónde ahorrar, la importancia de cuidar el planeta y cómo aprender de forma divertida. Acércate a las oficinas de CFA y pregunta cómo puedes ser un futuro gigante CFA para vivir grandes experiencias y aprender muchas cosas más. Cuenta de ahorros para menores de 14 años. CFA Cooperativa Financiera de Corazón. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este 13 de diciembre regresará a Tínele al precio navideño. Recargado de grandes premios, un televisor de 43 pulgadas, una freidora de aire, una nevera llena de productos, un marrano de 60 kilos. Se entregarán mercados y muchos premios más. Tendremos artistas invitados, comerciantes y alcaldes del occidente antioqueño. Comparte en familia la magia de la Navidad y gana espectaculares premios con Teleregión. Un canal para el occidente antioqueño. Teleregión Noticias Desde el municipio de Olaya. Desde el municipio de Ariaquí. Desde el municipio de Peque. Desde el municipio de Anzá. Desde el municipio de Sopetrán. Desde el municipio de Caicedo. Desde Liborina. Desde el municipio de San Jerónimo. Desde el municipio de Uriticá. Desde el municipio de Cañas Gorda. Desde el municipio de México. El Región Noticias Para el Occidente Antioqueño Más de 90 mil empresas siguen creyéndole a su sueño. Por eso en la Cámara queremos brindarles las herramientas y servicios que necesitan para seguir adelante. Es momento de reactivar lo mejor de ti y de tu negocio. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos nos recuperamos. Equipo de Microfútbol de Santa Fe de Antioquia pasó a los cuadrangulares de la Superliga Masculina de Microfútbol. El equipo de Microfútbol de Santa Fe de Antioquia sigue sacando la cara por el deporte local y departamental. Pues después de haber estado en Chinchina Caldas. Logró pasar a la segunda fase de la Superliga Masculina de Microfútbol Betplay 2020. Estuvimos participando con un sistema de juego que fue todos contra todos. Había que jugar siete partidos. De los siete partidos ganamos cinco, empatamos uno y perdimos uno. Logrando la clasificación ya que de este grupo C donde habían ocho equipos clasificaban los dos primeros. Clasificamos nosotros como Santa Fe de Antioquia y también clasificó el equipo de Canciques del Quindío. Que es el equipo de Calarca Quindío. La nueva etapa del torneo se jugará en la ciudad de Valledupar donde Santa Fe de Antioquia estará en el grupo 2. La próxima parada que tenemos es en los cuartos de final que van a ser en el municipio de Valledupar. Donde se van a reunir los mejores ocho equipos de Colombia y nos quedamos instaurados en el grupo 2. Junto con Ángeles de Bogotá, Tuluá y el equipo de visionarios de Cincelejo. Vamos a estar del 2 al 6 de diciembre participando de este torneo que sacará al campeón y al subcampeón. Estos dos equipos que jueguen la gran final serán los que van a representar a Colombia en los torneos internacionales como la Copa de las Américas y el campeón en el intercontinental de clubes que está pendiente la sede por realizar. A esta nueva fase del torneo llega el equipo santafereño con el goleador Leider Alexander Arboleda Saldarriaga quien anotó 16 goles en solo 7 partidos. Leider Arboleda es un jugador que como lo dije lleva 3 temporadas participando con nosotros. Nosotros participamos en el torneo desde el 2018. Llegó con nosotros un jugador que es uno de los refuerzos que tenemos desde los 3 años que participamos en este torneo que es el más importante de Colombia. Ha podido soltar, es un joven que es del municipio de Bello, viene a los entrenamientos, está con nosotros y nos ha podido aportar. También hace parte de las elecciones de Antioquia de fútbol de salón y ha sido también campeón de Juegos Nacionales. El equipo que dirige el profesor Giovanni iniciará los cuadrangulares finales jugando contra Ángeles de Bogotá el próximo 2 de diciembre. Vamos con la sección de entretenimiento y cultura en Teleregión Noticias. En Cañas Gordas se está consolidando la oficina de turismo para catapultar al municipio como un sitio de interés para todos los antioqueños. Para preparar al municipio de Cañas Gordas para la llegada de turistas que arribarán gracias a las mega horas que se están desarrollando en la región, la administración municipal ya empezó a conformar su oficina de turismo. Bueno, en Cañas Gordas estamos en el proceso de diagnóstico del turismo, ¿cierto? Porque no ha sido municipio turístico tradicionalmente, sino que apenas con estos proyectos estamos empezando a ver, bueno, ¿qué tiene Cañas Gordas para ofrecer? ¿Qué tenga un valor diferente, cierto? Un valor agregado. Eso es lo que estamos ahorita desde la oficina de turismo empezando a consolidar toda esa base de datos. Es muy importante para los destinos tener sus inventarios de atractivos turísticos bien consolidados, bien conformados desde el principio para a partir de ahí empezar a organizar y a conformar todo el producto turístico. Cañas Gordas, al igual que muchos de los municipios del occidente antioqueño, tienen un turismo agrario y de naturaleza que ya empieza a ser explorado. Bueno, en este momento Cañas Gordas se enfoca en agroturismo, ¿cierto? Tenemos sitios de interés donde las personas pueden participar de procesos productivos, agrícolas, como lo es la producción del café y también adicional hay fincas de recreo, pero también con una temática muy ambientada a lo agrícola, al campo, donde tienen pues como espacios muy en contacto con la naturaleza, los sitios de interés natural, como lo es el chorrón, como lo es la pedrona, en Cestillal. Entonces hay muchos sitios principalmente turísticos y del agroturismo que estamos empezando a fortalecer ya. La idea es que la oficina de turismo en muy poco tiempo se convierta en la dirección local de turismo de Cañas Gordas. El puente de occidente fue el epicentro de la segunda feria de emprendimiento y productividad de Olaya. El puente de occidente fue el lugar elegido por la administración municipal de Olaya para realizar allí la segunda versión de la feria del emprendimiento y la productividad. El objetivo de nuestra feria es promover, resaltar, impulsar a nuestros emprendimientos locales. En esta feria pudimos observar emprendimientos turísticos, productivos, agropecuarios y de manualidades. El evento estuvo dividido en tres categorías. Estas fueron familiar, comunitaria e institucional. Esta feria del emprendimiento, que es una feria importante para el municipio, tiene trascendencia en la institución. La institución con esta son seis años realizando la feria del emprendimiento, promoviendo en todas sus diez sedes que tanto los estudiantes, las familias y los docentes promuevan iniciativas que lleven a las familias a tener mejor calidad de vida. Y este año, aprovechando que el municipio le viene apostando tanto a las iniciativas locales, quisimos unirnos. Las creaciones ancestrales son una actividad programada por el adulto mayor, edad dorada, del corregimiento de llanadas, que tiene como objetivo principal mostrar nuestras manualidades elaboradas en el grupo. Cada ocho días nos reunimos el grupo y trabajamos estas actividades. Se inició por medio del SENA. El SENA nos dio una capacitación y por medio de eso aprendimos a tejer, a bordar, a hacer manteles, cojines, en crochet. La activación de esos estampos de emprendimiento de las personas de la región de Olaya, pues se ve que es algo dinámico, puede dar frutos porque veo grandes proyectos como el café, las costillas ahumadas, veo como esa variedad del empuje de las personas de Olaya y me pareció muy interesante. Pues la idea es que ojalá que se pueda seguir haciendo y se pueda ir disfrutando de estos espacios de comercio para poder así impulsar no solo Olaya, sino la región, el puente, todo lo que es el occidente antioqueño. Durante la feria, varios de los emprendimientos que estuvieron presentes recibieron un incentivo económico por parte de la administración municipal. Bueno y así hemos llegado al final de esta emisión de Teleregión Noticias. Recuerda seguirnos en nuestras distintas plataformas como Facebook, Instagram y Twitter. Y no se olvide suscribirse dándole a la campanita en nuestro canal de YouTube. Si tiene alguna queja ciudadana, duda o sugerencia, puede escribirnos a nuestra página de Facebook, Canal Teleregión o llamarnos al 321-656-9275. Y los invitamos para que no se despeguen de nuestras redes sociales este próximo domingo 13 de diciembre, ya que estaremos en directo desde las 10 de la mañana con nuestro programa Concurso Regional Atínele al Precio. Habrán varios artistas invitados, alcaldes de nuestra región y varias instituciones, contando con maravillosos premios como una nevera totalmente llena de mercado, una freidora de aire, un televisor de 43 pulgadas y maravillosos premios que usted como participante se puede llevar a su hogar. Nos vemos la próxima semana con más información en Teleregión Noticias. Hasta la próxima.